El GAT Municipal de Catamayo te invita a vivir los mejores carnavales Domingo 26 de Febrero, Centro Recreacional, El Guayabal 14 horas, Enrique Contreras, Juanita Urbano Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querés Y porque Catamayo lo pidió, vuelve, Bayron Caicedo Cuando hay la radio, el DJ suena mi disco Lunes 27 de Febrero, La Orquesta Internacional Banda Real Ya no quiero de ti nada Y desde el Caribe Colombiano Los Originales Los Inquietos del Vallenato Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Martes 28 de Febrero, la agrupación femenina más solicitada en Sudamérica Desde Lima, Perú Alma Bella Con orquesta y coros Y el artista revelación del momento Desde el Perú Yo soy vos una Venga a disfrutar del sol Agua y música En vivo Yo soy de Navidad encouragement del Vallenato V formation